Hola, hola. El día de hoy voy a hablar una vez más de la nueva dinámica. Sé que el 2020 ha sido fuerte y a lo mejor esto lo olvidaron, pero una vez que suba este video, voy a subirles otros videos que he hecho sobre esto a lo largo de este año 2020. ¿Qué es la nueva dinámica? Así como el 2020 tuvo su triple conjunción en Capricornio, esa fue su firma, el 2021 tiene su firma, que son tres cuadraturas entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro. Estas cuadraturas se perfeccionan el 17 de febrero, 14 de junio, 24 de diciembre. Sin embargo, todo el 2021 ellos están en ese acordeón de que la cuadratura se abre y se cierra. En otras palabras, no crean que es algo en estas fechas únicamente. Esto es una tendencia de todo el 2021. Entonces, así como en el 2020 escuchábamos todo, fulanito con la triple conjunción, tal planeta con la triple conjunción, se activó el clímax Capricornio. En el 2021 va a ser esto. Y vamos a escuchar que fulanito se juntó a Saturno o se cuadró a Urano. Por ejemplo, enero, en enero Marte entra en Tauro. Saturno va a estar junto a Júpiter en Acuario. Y vamos a escuchar demasiado de esta nueva dinámica. ¿Qué si Marte en Tauro se juntó a Urano? ¿Qué si se cuadró a Júpiter? ¿Qué si se cuadró a Saturno? ¿Qué si la luna nueva en Acuario, en contacto con esta gente? O sea, ustedes, así como están fastidiados de escuchar de la triple conjunción, esta es la firma 2021. Y se trata de grandes cambios, sobre todo a nivel económico y colectivo. En el horóscopo extendido de la semana están todas las clases que he hecho sobre esta cuadratura con su horóscopo. Y el horóscopo extendido se basa en lo que voy a explicar a continuación. Vamos a hablar de cuándo en el 2020, a pesar de que lo que era más notorio era la triple conjunción, la nueva dinámica se activó. En abril y mayo, Saturno estaba en Acuario. Saturno visitó Acuario del 21 de marzo al 1 de julio. En ese momento, planetas entrando en Tauro se juntaron a Urano y crearon cuadraturas Saturno. Para ese momento, yo anuncié mucho. Estas son dinámicas del 2021. Esta es la nueva dinámica. Presten atención que está cambiando. Y también les comenté, esta es la razón por la cual lo que vemos en abril y mayo indica que la vida no va a ser exactamente igual a como la vivíamos antes. Nos dice que lo que estamos aprendiendo en abril y mayo está para ayudarnos a cambiar, neuroplasticidad, adaptarnos a cambios. No es que todo lo que vieron aquí está para quedarse. No se trata de cuarentena, ¿no? No, 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 no. Pero muchas personas tuvieron que cambiar la manera como trabajaban. Tuvieron que cambiar cómo se relacionaban. Y esto es grande en el 2021. El 22 de abril tuvimos la luna nueva en Tauro con mucha influencia de Urano. La luna llena que estamos teniendo en Tauro, el 31 de octubre, es el final de este ciclo que empezó el 22 de abril, que estaba cargado de la nueva dinámica. La luna llena en Tauro, cuya influencia está activa más o menos hasta el 19-20 de noviembre, nos está preguntando, ¿cómo manejas a nivel emocional los cambios? Emocional o a nivel emocional es la luna. ¿Cómo manejas emocionalmente los cambios? Urano. Tauro representa todo lo que es para nosotros. Si así funciona, no me lo cambie. Eso es lo seguro. Quiero seguridad material. Noviembre nos pone a prueba con cambios. Que no es tanto el cambio, es que a nivel emocional nos sentimos muy... O sea, ¿cómo tengo que actualizarme? Nos está ayudando a entender que el cambio es la constante. Esto siempre ha sido cierto, no solamente estos años. Y también esta luna llena, como toda luna llena, nos dice, ¿qué tal si haces espacio? Porque vienen muchas cosas nuevas con la nueva dinámica. ¿Qué tal si empezamos a hacer espacio ahora? Y si ustedes no tienen idea en qué hacer espacio, noviembre se los va a dejar claro. Entonces, el horóscopo extendido de esta semana, yo les hablo de cómo esta luna llena en Tauro con estos eventos del 2021. Y por supuesto, Mercurio arrancando directo. Pero lo más importante es esto de que ya estamos trabajando 2021. Así que por allá los espero.